¡Basta, basta, basta! Basta las pelotas en Mega, está en Mega, está en todo lo demás también, lo habíamos prometido desde muy temprano. Juan Martín Truco, el ganador del turismo carretera en el cierre de la etapa regular en Buenos Aires, en el Circuito 12. Juan, gracias por venir. Por favor, muchísimas gracias a ustedes, un placer estar acá compartiendo un ratito de su trabajo y bueno, de la gran victoria que pudimos lograr acá en Buenos Aires. ¡Al fin! ¡Al fin! 206 carreras, el amigo Sergio Tenaglia, que lleva puntuciosamente mucha estadística, seguramente ya lo sabrá, que es el ganador de TC de la historia que más tardó en conseguir su primera victoria. Sí, sí, sí. La verdad que sí, con Sergio hablamos todos los fines de semana, calculá que le estaba rompiendo la estadística, pobre Sergio. Pero bueno. Tenía Sabino, hasta antes de tu victoria, Sabino era el ganador de TC que más había tardado en conseguir su primer triunfo, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue así, yo obtuve mi primer triunfo en el 2015. Claro, en Olavarría, sí. En los 500 kilómetros, que después me terminan recargando, o sea, se complicó y bueno, la verdad que tardó bastante. Y pasó mucho tiempo, porque metiste muchos segundos puestos en el medio, había sido tres veces segundo en Buenos Aires, o sea, estaba pegando en el palo y no entrabas y eso que te generaba alguna presión, algo así, chica, ¿cuándo se va a dar esto? ¿Algún día se tiene que dar? O sea, decirte que no me generaba presión es mentira. La realidad es que de haber conseguido, o sea, tantos logros dentro del turismo a carretera, pole position, montón de series, 16 podios, un récord de vuelta, carrerones tremendas y se me faltaba la victoria, como lo dije en otro lugar, me faltaba la frutilla del postre. Claro. Que bueno, se hizo esperar mucho, pero bueno, justo se dio todo, que pudimos ganar acá en Buenos Aires, cualquier piloto que corre a nivel nacional, más en turismo a carretera, quiere ganar en Buenos Aires, porque es la vidriera de todo. Y bueno, gracias a Dios, este fin de semana se nos dio. Porque hay otros que por ahí ganaron más carreras, Juan, pero nunca metieron una en el Galvez, eso no es un dato menor. Meter la primera y meterla en Buenos Aires, bueno, valió la espera de tantos años, ¿no? Sí, sí, valió, por supuesto que sí. Se me había escapado inclusive acá en el Galvez un montón de ocasiones que, bueno, fui ganando gran parte de las carreras y en las últimas vueltas, o por algunas ocasiones se me fue complicando y se estaba haciendo desear mucho la victoria. Obviamente que tenía una mochila importante porque, como te decía recién, uno es muy exitista y siempre viene a esto para ganar y, bueno, es un deporte que es muy ingrato, que a veces, la mayoría de las veces por ahí te volvés amargado a tu casa. Pero bueno, cuando te pasan estas cosas y lográs estos objetivos que uno se impone, digamos, desde chico, es una maravilla lo que te pasa. Está bueno también porque quienes estuvieron en Autormo lo habrán visto, si nos siguen en YouTube están viendo ahora parte de lo que pasó en la carrera del último fin de semana. El desahogo tuyo, el desahogo de la familia, el desahogo del equipo de Rodolfo Di Meglio, por otra parte, que además fueron los que apostaron este año al Challenger, el único Challenger, digamos, de los modelos nuevos del TC. Los usuarios de hoy se quedaron con la GTX todavía, el único que decidió cambiar de arranque. Todo esto es casi un laboratorio porque lo han cortado de atrás de delantero, ¿no? Hasta que, digamos, ir haciéndolo competitivo y por fin la primera victoria, después de tanto laburo, me imagino que se celebró como se celebró, con un gran desahogo y con la lucha con Santero que tuviste y con Canapino tercero. Sí, sí, desde Movida tuvimos una muy buena clasificación, que pude clasificar quinto. Iba a tener una buena posición de largada en la serie, que largué con Agustín en primera fila, de al lado afuera. Vi que la serie anterior, los que largaban por fuera, prevalecían en la largada y, bueno, me la jugué que era una buena posibilidad para poder ganar la serie, que lo logro. Y, bueno, en la final hicimos una apuesta importante que fue cambiar la grilla, digamos. Yo fui la serie más rápida y tendría que haber largado de adentro. Y decidimos largar al lado afuera porque, bueno, habíamos ganado. Y, bueno, fueron cuatro largadas que fueron muy aprotadas, se definía todo. Julián quería ganar, obviamente, le servían los puntos. Cada vez que te decían por la radio, entra a pescar, decía, otra vez esto, ¿no? Porque era otra vez ponerse a la par, para la gente que no sigue el TC, largan a la par y tenías que volver a ganar el lance, ¿no? Y todos fueron, porque Santero es un áspero también, y está jugándose el campeonato. Entonces todos eran con roces, con aplauso, con... Antes era un pontonazo, ahora no hay pontones en los autos. Tal cual. Sí, sí, él, como te decía, él quería ganar, más que era acá en Buenos Aires, ganaba la etapa regular. Y yo te venía con la sangre en el ojo de todas las veces que se me había escapado. Entonces no quería regalar nada. En el tercer relanzamiento que hacemos, me logra pasar, me gana bien la posición. Y bueno, lo corré dos vueltas que prácticamente no había manera de correrlo. Los autos estaban muy parejos. Y hasta que en un momento escucho pescar de nuevo. Y ahí digo, me froté las manos, digo, listo. ¿Es ahora o nunca? Y bueno, la verdad que puse todo lo que tenía que poner, y un poco más también. Y bueno, hicimos media vuelta prácticamente a la par. Y pude obtener la punta, y bueno. Y después, obviamente, las últimas seis, siete vueltas que no se terminaban más. No cometer ningún error. Rogarle a todo el mundo que no salga a tropescar, porque iba a ser una catástrofe. Y bueno, se dio la primera victoria. ¿Qué tan creyente sos? Digo, o no sé si hay algo en lo que creas o que yo. Porque eso de las últimas vueltas, ¿no? De rogarle a todo el mundo que no pase nada, que no se caiga nada en el auto. Porque es ahí, habitualmente se dice en el automovilismo, ¿no? Cuando empezás a escuchar ruidos que antes el auto no tenía. Porque de repente es la última vuelta. Te marcan que queda una vuelta. Te dicen por la radio, una vuelta, Juan, no hay que hacer macana, qué sé yo. Y nada, y empezás a escuchar cosas, ¿no? Y decir que no haya una mancha de aceite, que no estaba en la vuelta anterior. Que me digan todo, que no pase nada. Que el que va 34 no haya tirado tierra en Saloto y yo me la encuentre ahora y no. Sí, inclusive me pasó la carrera de La Pampa. La última vuelta fui ganando 29 vueltas y media y en la última, en media vuelta, perdí la carrera. Y hay muchas sensaciones, muchos sentimientos, ¿viste? Obviamente que uno viene muy concentrado arriba del auto, tratando de no cometer ningún error. Porque aparte es una carrera de un ritmo muy alto, que también está la parte emocional en el medio. Que bueno, cuando estás por lograr un objetivo tan importante para uno... Es inevitable que no pienses en todo lo que pasó. No, no, olvídate. No había manera. Pero bueno, la concentración que tenía fue... era muy grande. Siempre en busca del objetivo que tanto soñé, digamos. Y pensar, pensé en todo. Pero bueno, no pasó nada raro, gracias a Dios. ¿En qué? ¿Qué es en todo? En todo, en todo. En mirar bandera, mirar los puestos banderilleros, mirar la pista, si hay pasto, si no hay pasto, si no hay tierra, si se me acercaba de no acelerar antes, de frenar en el momento que tenés que frenar. No sé, me pone un poquito la piel de gallina también. Pero todo eso es lo que pasaba en la pista. Pero no te venían a la cabeza cosas de comienzos, del laburo con tu viejo, de cuando estaba el taller al lado del avión entre salgarrobos, de qué sé yo, del vuelco en el fiesta, en el fútbol cuando faltaba media vuelta. No, tanto no. De toda tu carrera que vos decís, wow, todo esto pasó en todos estos años y voy por fin a llegar a un objetivo que me ha puesto que era ganar en TC. Sí, o sea, todo eso me pasó cuando me bajaron la bandera. Ahí se me vino todo, que inclusive me quebré mal, o sea, estaba muy emocionado, no podía ni hablar, apretaba el botón de la radio y se escuchaba el ruido del auto, no podía hablar. Tenía una papa en la garganta que no había manera. Y bueno, a medida que fue pasando las horas, siempre lo viví muy apasionado a todo y más este gran resultado. Soy de emocionarme medio rápido, enseguida me van a ver que por eso me ponen la piel de gallina, por nada, viste, como que lo vivo muy pasional a todo. Y bueno, se me pasaron muchísimas cosas. Después, el después de la carrera de tanta gente que me llamó, que me saludó, que me escribió, gente emocionada porque yo había ganado, viste. O sea, fue muy emotivo porque, o sea, emotivo sentir que un montón de gente se puso feliz porque había logrado la victoria. La verdad que eso fue bárbaro. Hay una cosa, perdón, pero hay algo que, ustedes son dos especialistas, el resto, yo por primera vez una carrera, de ahí mismo, y hay algo que pasa también con los equipos, que es que durante toda la carrera hay una tensión que se vive ahí de toda la gente que labura con ustedes, que están mirando las pantallas en silencio, agarrándose la cabeza, todos concentrados y en el momento en el que vos llegás y todos empiezan a saltar y te están esperando a vos para saludarte, a mí ese momento me pareció muy emocionante porque, de alguna manera, es el equipo que a vos te acompaña para que hayas logrado eso. El abrazo ese, tu equipo saltando, todos ahí contentos, fue un momento increíble. Sí, sí, fue increíble, y aparte de todo, que fue acá en Buenos Aires, que bueno, tengo muchos amigos, familias, sponsors, o sea, el box era una cantidad de gente impresionante, que bueno, semejante alegría y semejante desahogo para todos, porque obviamente que yo soy el piloto y mi vida se basa de esto, pero hay un montón de gente que te acompaña, que bueno, que están las buenas, que están las malas, que también era un desahogo importante ver como yo estaba disfrutando, ver el logro que habíamos obtenido, el mismo equipo que este año habíamos arrancado con el auto nuevo, y las primeras carreras fueron malísimas, y volvíamos, y se cortaba, y llegamos a la carrera que viene con lo justo, armar todo por la cantidad de horas de trabajo que hacían. Entre las cosas que les pasaron este año, ¿se les quemó el auto de carrera lleno de una carrera? Fuimos a la carrera. Se prendió fuego el camión y se les quemó el auto de carrera cuando era nuevo todavía. Nuevo, todo nuevo. Que ahí hubo también una hermandad importante, o sea, no solo el laburo de ustedes, del equipo de Dimelio, de todos ustedes, sino también de un montón de equipos que ayudaron en ese momento a poder reconstruir el auto, porque estaban yendo a una carrera, es decir, podían no correr. Estábamos yendo a la carrera de Viedma, y se prendió fuego un neumático del camión, donde viajaba el semi, y bueno, y el auto mío estaba justo arriba de los ejes, digamos, donde van las gomas del camión. Ahí estamos viendo, si nos ven en YouTube, ahí estamos viendo cuando llega, creo que la gente de Carbuena dice estas imágenes, cuando llega el auto quemado, lo bajan en Viedma y empiezan todos a laburar para tratar de ponerlo bien para la carrera. Sí, eso fue tremendo. La verdad que muchos equipos se solidarizaron. Solidarizaron. Dieron una mano, dale. Y bueno, los chicos tuvieron prácticamente dos noches sin dormir. Ahí cuando se muestra una comunidad que suelen tener las carreras, que se compite, le querés ganar al otro, estás mirándolo a ver no haya cosas que tenga un alerón fuera de medido, lo que sea, y lo denuncié. Pero hay un momento de la desgracia, digamos, en la que todo el mundo olvida las rivalidades, y decir, che, no puede ser que este pibe haya venido hasta acá y no corra, ¿no? Sí, de hecho, hay varios mensajes en YouTube que, por ejemplo, hay alguien que dice, yo soy Matías de Lanús, soy hincha de Ford, pero me pone contento igual que haya ganado Juan Martín, porque es un pibe humilde y se lo merece, ¿no? Y también por acá dicen, bueno, este, grande Juan Martín, todas las hinchadas felices con tu logro, hay que aguantarlo a Santero atrás también, dicen, ¿no? Sí, 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 a Santero y, bueno, en la serie fue con Agustín, Canapino, nada menos que volvía. O sea, son pilotos, obviamente que el nivel de piloto que tiene el turismo en carretera es, o sea, lo mejor que hay en el país, y la realidad es que, bueno, cuando vas adelante y tenés un tipo atrás rápido, y obviamente que la presión es importante, o sea, la presión que ejerce el otro competidor contra vos y la misma presión que uno tiene que... Con la que tenés que iría, digamos, por no cometer errores. Pero bueno, de eso se trata un poco el automovilismo, así que la adrenalina está a flor de piel siempre. Había algo también que destacábamos en la semana, tuvimos una masterclass estos últimos tiempos con Ruthie, que sabe muchísimo, pero una cosa que destacábamos es que se ve como una previa de una banda que me parece que a vos te gusta mucho según información que tengo, que es que acampan ahí, se arman el asado, se juntan entre amigos, le contaba Martín, se junta Chevrolet y amigos de fuera comerse un asado, ponen música, están los... esta fecha que fueron tres días, porque el viernes también había actividades, estuvieron desde el viernes temprano, pasan todo el fin de semana, lo viven como una previa, la renga lo decía yo, lo viven como una previa de gente que no solamente está adentro de la carrera esperando el resultado de ustedes, sino que afuera hay todo un mundo de gente que convive y comparte esa pasión, a mí eso me pareció increíble, que por ahí no es tanto lo que vemos el domingo al mediodía cuando transmiten las carreras, porque esto pasa en los alrededores, afuera, y tengo entendido que en el interior es igual, pues lo viven con una pasión que es asombrosa el fanático. Sí, en el interior es peor. Es peor. Porque en el interior, ponelo, ahora vamos a correr, la próxima es San Luis, la otra es Paraná, en Paraná, 15 días antes ya hay gente haciendo cola con las casillas para agarrar el lugar en el autódromo, y poner, tener circuitos como Rafaela, o sea que mueven muchísima gente, la pasión es impresionante lo que genera, y la realidad es que vos ves las cosas que hace la gente y vos no lo podés creer, o sea, dejan de laburar, qué sé yo, muchos días, muchos días de preparación, con la casilla, con la carpa, con los andamios, es una fiesta increíble. Y muy familiar también, muy familiar. Muy familiar, la realidad es que una vez que termina la actividad, el sábado, ponele, cuando dejan de girar los autos, abren los portones, la gente entra a la pista, y de ahí estamos todos los pilotos, cada uno en su box, y sí, como decís vos, anda la hinchada de Ford, la de Chevrolet, la de Torino, todos juntos, o sea, no hay conflictos, más allá de cargadas, o... Cantito, una cargada. Claro, cosas sencillas, o sea, es muy familiar, hay chicos chiquitos, gente mayor, la verdad que es una familia muy linda. Hablando de familia, ¿es cierto que te enseñó a manejar tu mamá? Sí. ¿En qué auto? Qué cantidad, qué buenos datos que tenés. Es el número uno. La verdad que sos su maestro. En una Ford, una F-100. En una F-100. Una F-100 tenía, creo que nueve años, palanca al volante, de tercera. H, primera para abajo. Primera para abajo. Segunda para arriba. Tercera para abajo. Y la marcha atrás, para adentro y para arriba. Exactamente. Yo aprendí una de eso también. Sí. A Marcela me enseñó con... Era muy chiquito. Me llevaba, cuando vivíamos en Tres Algarrobos, me llevaba a las calles de tierra. Me ponía tipo unos almohadones acá porque... Porque no llevaba los pedales. Parado, casi parado. Y porque aparte, la F-100 esa no se corría el asiento. Si se corría era un... No, era un asiento entero. Sí, asiento entero. Entero. La dirección, tal vez pesada que era... Asistía por tus brazos. Exactamente. Pero sí, sí, sí. Me enseñó mi mamá. Bueno, perdiste a tu mamá muy chiquito, a los 12. A los 12, sí, lamentablemente. Y tu hermana también. O sea que el recuerdo de que te haya enseñado a manejar y que en un punto hoy seas piloto, porque después apareció el karting y tu viejo llevándote a correr en karting, digamos, esas historias entre Salgarro y el Lincoln, pero empezaste a manejar con ella. Sí. Empecé a correr en karting con papá que me hacía probar ahí con un karting. Tenía cuatro años. Tierra. ¿En tierra? Claro. Otra técnica. Y me acuerdo de... Sí, sin nada que ver. Aparte, karting chiquitito. Claro. Y me acuerdo que mi mamá... Historias que me han contado, que mi mamá como el que al principio no quería y después cuando empezó a ir a las carreras y yo corría, era más brava que mi viejo. Era tremenda. Y bueno, corrí de los cuatro a los nueve años en karting ahí en tierra y después, bueno, pasó lo de mamá que lamentablemente falleció y empecé a correr después de los 17 años ya en auto ahí, como decías vos, en la Copa Fiesta. La Copa Fiesta. O sea, ¿no hiciste toda esa escuela? Bueno, como no la hizo Agustín Canapino tampoco. Digo, hiciste un poquito de karting, pero no hiciste toda esa escuela de karting, fórmula por ahí, después te subís a un auto con techo. Vos pasaste esa experiencia en karting después a subirte al desafío de fiesta. Sí. Y después al Focus. Pasé de la experiencia de karting de chiquito, después de la experiencia de la fumigadora que andábamos en el campo laburando y después a la autocarrea. Un poco más despacio. La fumigadora un poco más despacio. Sí, sí, despacito. En esa época, fumigadora terrestre. Teníamos los dos, aviones y terrestres los dos. Y aviones, ¿quién te enseñó a manejar? ¿Tu viejo maneja aviones? Sí, sí, mi viejo es piloto. Y bueno, hice un curso en General Villegas con un instructor de Mar del Plata que creo que falleció hace unos años, que me habló el hijo hace poco. Ahí te tenemos en YouTube manejando aviones. Sí. Porque una cosa es manejar aviones y otra cosa es aviones fumigadores que van cerquita del suelo y que hay que saber hacer una cantidad de maniobras, ¿no? Sí, lindo. O sea, el TC tiene mucha adrenalina, pero esto también. ¿Qué te gusta más? Difícil. Sí, está montando ahí, palo a palo. Entre manejar aviones y la aviación en general, ¿no? El que le gusta manejar aviones es la aviación en general. La realidad es que la aviación en general es mucho más tranquila. Esto es un poco más como lo que te genera manejar una autocarrera. Porque, bueno, estás todo el tiempo al ras del piso, con mucha carga, mucho líquido. O sea, estás medio al límite siempre. Y son dos cosas diferentes, pero bueno. Esto es una primera vuelta de TC en pelotón, ¿no? Claro, la alargada, la primera vuelta que venís para matarte ahí. Pero sin Santero, sin canapino atrás. Esto es más relajado. ¿Cuándo fue la última vez que fumigaste con un avión? No sé si hace muchos años o todavía te seguís subiendo. No, me sigo subiendo. No estoy laburando, porque estaba papá con ese tema. Debe hacer como 5 o 6 años. ¿Pero seguís manejando aviones de vez en cuando, cada vez que podés? Sí, sí. Tengo un avioncito que lo uso para pasear y, bueno, para despuntar el vicio. ¿Y ese está por acá o está entre salgas robos? Ese lo tuve acá hasta fin de año, ¿viste qué pasó? Sí. Hasta el principio de año, perdón. Que tenía una casa en General Rodríguez que tenía el hangar. Ah, bien. Y, bueno, vendí la casa y se fue el avión para atrás al garro. Así que luce a mi viejo, Raya. Qué momento. Sí. Ahora que te estamos conociendo con tu infancia y tu adolescencia, estamos en una radio de música, obvio. Quiero saber tus gustos musicales, a ver si me fallaron las investigaciones. Los informantes. Los informantes que tengo desde allá, si levanto el teléfono y digo, te equivocaste. Quiero saber tus gustos musicales, qué bandas te gustan, si vas a recitales. Recitales, no. No, he ido a muy pocos recitales, me gustan, los piojos me gustan. Mirá. Te quiero mucho, Truco. Yo quería que ganes vos desde siempre. Después cuando... Perdón, perdón. ¿Puedo hacer un paréntesis acá? Sí. Truco, nacido en el 87, tal como nos contó Martín, termina de levantar el premio Shell y empieza a sonar este tema. Este tema en el medio del autódromo. Y se le ve el número 87 y ahí dijimos, si no es fanático, lo hacemos. Vos porque todo asociás a los piojos, te parece que cualquier 87, te parece que Messi que nació en el 87... También es fanático de los piojos. Es fanático de los piojos. Pero acá lo acabas de confirmar. Yo también nací en el 87. Sí, por eso. Por eso digo. Pero bueno, pero acá lo acabas de confirmar, te gustan los piojos. Sí, me gustan los piojos. Vamos. Después de chico escuchaba mucho Rota Blanca. Mirá. La Renga escuchaba también. Bien. Me gusta. Me gustaba el rock nacional. ¿Qué recuerdo tenés de Teresa Algarro? El otro día decíamos, Fede Fernández, ¿la mamá de Fede Fernández fue tu maestra? Sí, Claudia. El subcampeón del mundo, ha hablado Federico Fernández, jugador de Estudiantes de La Plata, subcampeón y otros clubes. Ayer hablé con él. ¿En serio? ¿Te llamó para felicitarte o hablaron de...? Me llamó para felicitarme y... O hablaron de la política de Teresa Algarro, no sé, lo que hay que hacer en la ciudad. No, no, no. Y me dijo que era muy probable que me iba a acompañar a la carrera de La Plata. ¿En serio? Sí. La que cierra el campeonato. La que cierra el campeonato. Este año en La Plata, en el Roberto Mouras. Así que, mirá vos. Muy bueno, bueno. Subcampeón del mundo en Brasil 2014, Fede Fernández, era saga central con Marcos Rojo. De Teresa Algarro, Santiago del Moro también de Teresa Algarro. Es una ciudad que ha dado gente conocida al mundo. Sí, sí, sí. En el automovilismo, en la conducción y en el fútbol. Pueblo muy chiquito. ¿Cuántos habitantes son? 3.000. 3.000 habitantes. Y bueno, Fede salió con el fútbol, Santiago con todo lo periodístico, digamos, y todas las maravillas que ha hecho, y Truquito con el automovil. Escuchame, y Truquito jugó al fútbol también en uno de los clubes de... Sí, pero era muy malo. Sí, Truquito era el que llegaba siempre tarde, a destiempo, pegaba patadas, malo, corría atrás de la pelota, iba por un lado, por el otro. Pero un voluntarioso que corría, porque tenés altura como para ser un buen número 2, digamos, ¿no? Un 6. ¿De qué jugabas en esa época? De defensor. Defensor. Sí. Sí, sí, jugaba de defensor. Defensor lúdico. Pero era malo, era muy malo. Pero bueno, jugaba con mis amigos en los Bolivar, ahí en el pueblo, o sea, despuntaba el vicio. Pero quise hacer mi carrera deportiva ahí en los verdes, después en los rojos no había manera. ¿A ninguno de los dos clubes? No, no. Bueno, las veces que me ficharon me ponían en el banco, truquito quedaba ahí. Está bien, como el matafuego, por las dudas. Sí, por las dudas. Está bien. Pero bueno, decí que me dediqué al automovilismo después. Tal cual. Hay mensajes que llegan en la comunidad de YouTube, mensajes que llegan por WhatsApp. ¿Tenés alguno ahí, Berín? Sí, dice Karen. Soy de Vietma y vi cómo trabajaron en el auto de Juan Martín. Voy al autódromo desde los 3 años. Fan de Canapino, pero feliz por Juan Martín, dice. Y Sabrina dice, Juan Martín, un genio. Tres Algarrobos, el mejor pueblo que hay al fin de pasado fue el cumpleaños. Sí, justo cuando estaba festejando en el podio. Ahí en Tres Algarrobos se hace una fiesta todos los años, que es una fiesta conocida en la zona, porque en la plaza principal se hace más de 100 costillares, y bueno, va gente en toda la zona. Y justo cuando estaba en el escenario que logró la victoria, lo dijeron, y bueno, toda la gente empezó a aplaudir. La verdad que, sí, justo se dio la victoria el mismo día de que estaban festejando todo. ¿No llegaste en la autobomba? Todavía no llegó a Tres Algarrobos. No, no llegué, llegué, la semana que viene voy a ver si voy. Pero hay que hacerla, hay que entrar en la autobomba. Calculá que cuando corría en las categorías más chicas, que eran los fiestas, los focos, cuando ganaba y todo eso, me metía, me paseaban por todo el pueblo con el autobomba, imaginate ahora que gané en TC. ¡Qué hermosura! Vamos a hacer un quilombo bárbaro. Tenemos un par de gorras acá, y tenemos unos marcadores también, que cuando estuvimos en la autobomba, mirá, Mariano Werner firmó, creo que firmó, Juan Tomás Cataralmañi. Vamos a sortear todas, ¿te parece? Porque Juan Martín Truco nos trajo tres gorras de él y entre la comunidad de YouTube, vamos a sortear. Tenemos una del ACTC, una del desafío de las estrellas, y tenemos las tres que trajo Juan Martín Truco, le vamos a pedir que nos la firme, y la vamos a regalar entre la comunidad de YouTube. A mí poneme de piojoso o piojosa. No, pero no son para vos, son para el gallete de YouTube. ¿Puedo ganar una yo también? Lo acaba de decir el campeón. Es bueno que se anote en YouTube, ya fue. Va a aparecer un sorteo amañado. Saludos, Truquín dice Gustavo Pina. La 7 es una fiesta, porque así como la 4 es de Ford, la 15 es de Chevrolet. La 7 es de Chad y Dodge, por otra parte. Tenemos mensajes por ahí, dale, mientras Juan Martín firma gorras. Hola, mega. Hola, Juan Martín. La verdad que te felicito, loco. Te lo remerecías. Todos los hinchas de automovilismo, los que miramos TC, nos super alegramos, estoy seguro. Yo soy fanático de Ford, hincha de Curie, de Werner, soy entrerriano. Pero nada, loco, te refelicito. Así que te mando un gran abrazo y ahora vamos por más, ¿eh? Y ahora quieren que peguen el campeonato. Feliz, muchas gracias. Escuchame, el TC da oportunidades. Decía por ahí Harley Davidson, es su usuario en YouTube, dice alguien que debe estar feliz por este logro es el Tati. El Tati es Juan Marcos Angelini, que era piloto de TC, que falleció en un accidente aéreo y que era otro fan de la acrobacia, en su caso, de la acrobacia aérea. Juan Marcos Angelini, también piloto de Ford, también piloto de TC. ¿Tenías una relación con el Tati? Éramos muy amigos con el Tati. Muy amigos. Bueno, el Tati era amigo de todos, casi. Sí, aparte de compartir los fines de semana, éramos la misma edad, compartíamos también la pasión de los aviones. Entonces nos íbamos a los festivales juntos con el avión, por ahí volábamos juntos en el avión de él, en el mío. ¿Te gustan las acrobacias o no? No, no. No, no, inclusive la primera vez que hice la hice con él. Sí. Después, o sea, linda sensación, pero no es algo que me llame mucho la atención. Bueno, a él le gustaban mucho las acrobacias aéreas. La próxima. Podemos ir a San Luis, a Paraná, podemos ir a San Nicolás, a Toá y a La Plata. Sí, excelente. Estoy para esa. Toá y esa es casi de local. Escuchame, vamos de la ruta escuchando Tercer Arco, después ponemos Azul, después vamos poniendo Verde Paisaje de Infierno, me echamos con un poco de la renga. Pueden no escuchar los piojos todo el tiempo. No, no, otra cosa. Nosotros somos muy fanáticos de los piojos. Bus. Nacimos en el 87, los dos. Claro. Mega debería transmitir también como una opción. Podríamos ir al Mouras y hacer la última fecha de turismo carretera. Me acuerdo la primera edición de los Mil Kilómetros. Fue terrible el carrerón que se mandó y por esas cosas injustas de los fierros, ese día se quedó sin podio. Enorme luchador del TC, de parte de un hincha del chico, todas las felicitaciones. Le hace bien al automovilismo que gana en tipos como Juan Martín, dicen por acá. Qué lindo mensaje, muchas gracias. La carrera de Buenos Aires, los Mil Kilómetros, fue una locura. Esa carrera tuve 4 horas 20 arriba del auto, sin bajarme. Y bueno, faltando dos vueltas nos terminamos quedando sin nada. Habíamos cambiado el piloto. Elio Craparo que corría conmigo en el Mouras, en el auto nuestro. Lo había invitado yo para que corra, para correr entre los dos. Y faltando, veníamos segundo y faltando dos vueltas nos llegó. Puedo preguntar algo que a Urruti le va a dar vergüenza que pregunte, pero ¿cómo es que hacen para quedarse sin nafta? O sea, ¿cómo calculan la cantidad de nafta? ¿Vos querés que mande al frente al mecánico que tiró los 4 litros de menos? No, perdón, perdón, pero uno calcula que ya tienen clarísimo cuánta nafta van a usar. Perdón, ¿es una burudez? No, no, en esas carreras, el cambio de piloto y carreras largas, no, tenés que hacer el cálculo. A ver cómo es. La carrera como el otro día, no, porque salís con, no tienen paradas en boxes y ya está, calculás. Incluso ha pasado también, pero bueno, eso es más que nada un error. Pero en esas carreras muchas veces te cuenta, ¿auto de seguridad? Te cuenta que por ahí hay pescar cuando faltan dos vueltas y una vuelta y se agrega una más. Pero contanos, ¿cómo te quedaste sin nafta? Y con nombre y apellido. No, mentira, mentira. Pero contanos cómo es que se calcula la cantidad. La realidad es que los autos de carrera no tienen un medidor como en el auto de calle que te va diciendo que te quedan tantos kilómetros, no tenés nada. Eso tiene un recipiente que son 110 litros que lleva de nafta. En una carrera tan larga se van sacando cálculos más o menos de lo que venís gastando, pero no es preciso. Y yo le había hecho al auto, o sea, dos niveles de chupador de nafta, digamos, que de uno chupaba ponerle 100 litros y del otro chupaba los últimos 10. Y bueno, tenías dos teclas, cuando Helio se sube, hace los dos tanques de combustible y por la cuenta que habíamos sacado iba a llegar muy justo. Entonces andaba con la bomba que chupaba más arriba y cuando fallaba esa bomba cambiabas a la otra y tenías un hándicap de 3, 4 vueltas. ¿Qué pasó? En el último cambio de combustible no invertimos las bombas y quedó chupándola de más abajo. Entonces cuando le empezó a fallar, faltando dos vueltas, dijo, me falla, me falla. Digo, bueno, cambié la bomba. Cuando cambió la bomba estaba chupando de la que se tomaba todo. Igual. Pasó, puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Juan Martín, gracias por haber venido, por habernos acompañado en este ratito en Mega. Un placer haberte recibido. Muchas gracias por haber firmado las gorras, por los regalos que nos trajiste, que van a ser sorteados entre toda nuestra comunidad de YouTube que ha estado atenta a la entrevista. Gracias. Y ahora, bueno, hay que ir a pelear el campeonato. Sí, sí, obvio. Ya tenemos la carrera ganada. Estamos ahí cerquita de los tres últimos minutos para el campeonato. Así que vamos a ir a todo o nada, como siempre. Y bueno, obviamente, gracias a ustedes por la invitación. La pasé muy bien. Les voy a mandar un fuerte abrazo a toda la gente que los está escuchando y que me empezó a mandar mensajes. Che, te vas a salir en Mega. Mandame saludos, ¿viste? Bueno. Así que les mando un fuerte abrazo a todos que están prendidos a la radio. Obviamente, felicitar a todo el equipo de Rodolfo, de Imeglio, a todos los mecánicos, a la familia Silva por los motores, a toda la gente que me acompaña. Hace varios años, a las empresas, a mis amigos, a mi señora que lo está escuchando también. Y bueno, a toda la gente que se puso feliz por mi victoria. Juan Martín Truco con nosotros, el ganador del turismo carretero en Buenos Aires, dispuesto a meterse en la pelea de los tres del último minuto por el título de DC. Quedan cinco carreras por delante, así que queda mucho. Nos vamos a enterar de todo en Mega. Tenemos un ratito más. Estás escuchando a Bebe Contepomi. En Mega 98.3. Puro rojo.